Es una once De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de misión Hermana de gato Contar con los dos Yo si me puedo volar La niña hace llorar La niña hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que en la edad Lo daría antes de la No sabía que alguien podía Amarme así Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha 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 No te dicen los hilos Sentíme en la edad Me ha morido, me ha morido El mío de toda Él se va en mi Niña, qué mancha Me espera hoy enamorarme De ti Ni tú de mí Pasas así Y así es tu nuestra historia, no valor ni remora Y te lo dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Haciendo solo esta historia, y de nuevo a Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos En una colección de corazones muertos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Te voy a regalar con, con tacones no Yo si bien pueda volar, a mí me hace llorar A mí me hace sofrir, pero no paro de amar Porque pienso sentir que a mí me la notaría Desde la no sabía que a mí me podría amar Y así Oh, oh, oh El pecado de sol, la niña de mis ojos En una colección de corazones muertos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Me iba a dar el gato, monta con el gozo Si me pueda volar, la niña se llora La niña se sufrí, pero no paro de amar Porque no hice sentir que nadie la no estaría Antes de nada no sabía que alguien podría amar Y así ¡Ah, ah, 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 Gracias por ver el video.